Hola mis amigos de mi bello jardín, hoy les quiero comentar de la espuma floral. La espuma floral es un elemento indispensable en las florerías, en la gente que se dedica a hacer diseños para elaboración de arreglos florales muy elaborados o simplemente si tú quieres hacer un arreglo, te quiero platicar que hay dos presentaciones de espuma floral. Están disponibles en forma húmeda o seca, además es perfecta para crear arreglos hermosos. La espuma floral húmeda se utiliza con flores reales que requieren de agua, mientras que la espuma floral seca se utiliza para hacer arreglos florales artificiales en las manualidades ocasionales. Dentro de la línea de espumas florales vas a encontrar muchísima variedad de artículos y cada uno tiene un fin detallado para que tú lo puedas realizar tu diseño muy especial. Aquí te dejo algunas ideas que te comparto para que tú puedas verlas y puedas ponerlas en práctica. Es indispensable tener la espuma floral porque es la base, es lo que sostiene nuestro arreglo floral, el cual puede quedar estupendamente precioso. Y como te recuerdo, tanto lo puedes utilizar para arreglos naturales, que es la espuma floral húmeda o la seca, en dado caso que tú quisieras hacer un arreglo artificial, tiene una diferente composición cada espuma, pero la finalidad es hacer unas composiciones muy bonitas. Pues mi bello jardín, te invito a que te suscribas a nuestro canal y por favor compartas el contenido. Mi bello jardín, plantas y flores para toda la vida. Pues mi bello jardín, plantas y flores para toda la vida. Pues mi bello jardín, plantas y flores para toda la vida. Pues mi bello jardín, plantas y flores para toda la vida.